Ya hace mucho tiempo que quería hacer este vídeo y es que es algo bastante básico, se le puede llamar de muchas maneras restaurar, resetear, formatear, pero al fin y al cabo lo que queremos es borrar todo lo que tenemos en nuestro iPhone para dejarlo limpio y además os voy a enseñar algunas formas que tenemos luego de insertar los datos que teníamos anteriormente sin perder ninguno. Así que vamos ya con el vídeo porque es muy sencillito pero hay que seguir paso a paso así que míratelo entero y así ya lo tienes en la cabeza para siempre. Si después de ver el vídeo tienes alguna duda hay algo que no te ha quedado claro pues déjame un comentario si no en redes sociales la verdad que por mensaje directo suelo responder aunque si son problemas muy muy específicos me lo apunto y luego hago un vídeo para que llegue a la máxima cantidad de gente posible. Así que ahora sí empezamos y antes de nada te tengo que decir que lo primero que tenemos que hacer es realizar una copia de seguridad. ¿Por qué? Porque ya os digo si hay algún problema durante el proceso que no lo va a haber pero aún así chicos es muy importante hacer siempre una copia de seguridad y es muy muy sencillo ¿vale? Podemos hacer la copia de seguridad en iCloud o en iTunes mediante nuestro ordenador. Así que en iCloud es muy sencillo nos vamos a los ajustes, nos vamos a donde pone nuestro nombre, nos vamos a iCloud y en la parte de abajo nos vamos a encontrar una opción que sería copia en iCloud. Te tengo que decir una cosa si tienes el plan gratuito son solamente 5 gigas y no te va a dar el espacio para tener tu copia de seguridad ahí y tener además un montón de datos así que lo que yo te recomiendo es hacer la copia de seguridad en iTunes con un ordenador. En este caso como veis yo no estoy usando iTunes porque tengo la última versión de Mac OS y en este caso se ha borrado a iTunes y es el mismo proceso ¿vale chicos? Funciona tanto en iTunes simplemente conectamos, abrimos iTunes, conectamos el conectamos el iPhone al ordenador y ya simplemente ahí nos aparecerá el icono de nuestro teléfono, pulsamos y ya le damos en este ordenador hacer copia de seguridad y realizar copia ahora. Después de como unos 5 o 10 minutos tendremos ya la copia de seguridad nos aparecerá hoy a las X horas hicimos la copia de seguridad así que ahora sí vamos a restaurar nuestro iPhone con total normalidad vamos a formatearlo para así dejarlo vacío. Ahora vamos a ello. Y antes de hacerlo hay algo que debemos desactivar si no, no nos va a dejar ¿vale? Lo que tenemos que hacer es simplemente desactivar buscar mi iPhone para ello tendremos que irnos a nuestro dispositivo móvil, a los ajustes nos vamos ahí a nuestro nombre y aquí en los ajustes nos va a aparecer una opción que es buscar. En buscar, en buscar mi iPhone vamos a desactivar esta opción ya que como sabéis no queremos tener problemas en iTunes al restaurar así que vamos a quitar esta opción si no, no nos dejará imprescindible. Así que ahora sí tenemos una forma muy sencilla de restaurar nuestro iPhone que es simplemente instalando iTunes ya lo tenemos y si hemos hecho la copia de seguridad en nuestro ordenador tanto PC como Mac. En este caso ya os digo que yo estoy en la última versión de Mac OS y no existe iTunes por eso estoy utilizando directamente el Finder y el proceso es el mismo ¿vale? Porque lo único que tenemos que hacer es, en este caso os voy a enseñar cómo hacerlo con iTunes que es el más popular. Simplemente tenemos iTunes, abrimos iTunes, conectamos el dispositivo, el iPhone al ordenador mediante cable USB y ya nos aparecerá aquí nuestro dispositivo. Clicamos sobre él, aquí nos va a aparecer una opción que es confiar en el dispositivo, tanto en el ordenador no va a aparecer como en nuestro iPhone y confiamos y ahora sí es algo muy sencillo y es que tenemos una opción que es en iTunes restaurar iTunes y simplemente vamos a clicar sobre esta opción. Nos va a aparecer si no tenemos la última versión que vamos a tener que actualizar y restaurar. Así que clicamos sobre esa opción y primero se va a descargar la última versión del sistema operativo. Va a tardar, dependiendo de vuestra conexión, como 15 minutos, 10 minutos y luego ya directamente y automáticamente se va a restaurar vuestro dispositivo. Lógicamente tendréis que aceptar todas las condiciones, todos los pasos. Nosotros lo hacemos y seguimos con el procedimiento habitual y es que se restaurará y ya nos aparecerá. Hello, hola, pasamos todas estas pantallas, ponemos el Wi-Fi y aquí en Apps y datos tenemos la opción de ahí meter los datos que nosotros hemos hecho anteriormente en la copia de seguridad. Hay varias formas. Hay una forma de configurarlo que es directamente desde cero para como si fuera vuestro primer iPhone, que también es una opción, pero si queréis recuperar los datos anteriores, tenemos la opción de restaurarlo, restaurar la copia de seguridad desde iCloud, si hicimos copia de seguridad en iCloud, restaurar desde iTunes si hemos hecho la copia de seguridad en nuestro ordenador o directamente pasar los datos de un iPhone a otro, ¿vale? Que es algo también muy sencillo y que os enseño en un vídeo que os voy a dejar abajo en la descripción o si no aquí en la etiqueta. Así que chicos, una vez ya restauremos nuestra copia de seguridad dependiendo de la opción que hemos elegido, ya simplemente se van a ir cargando poquito a poco las aplicaciones y ya se irán, bueno, pues estableciendo, ya podremos ir entrando en las aplicaciones favoritas y todos los datos van a estar ahí de nuevo, lo que sí, ahora tenemos un dispositivo muchísimo más limpio y ya restaurado y ya formateado. Así que espero que os haya ayudado muchísimo este vídeo, espero que haya servido. Si tenéis algún problema, ya sabéis, dejádmelo en la descripción, intentaré resolverlo lo antes posible. Así que chicos, como os digo, compartidlo por redes sociales, que de verdad ayuda un montón. Compártelo a ese amigo que no sabe cómo restaurar el iPhone o que tiene problemas y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao chicos!